Déjame decirlo en un acento que entiendas. Yo te reconozco, Sofía, yo sé que te gusta el estúpido, sucio, marrano de Miguel. Yo sé que te gusta, chica. Y en el mejor momento, que ya viene tu cumpleaños, te iba a regalar una parte del piano. Ojo, te lo voy a decir de una vez, ya que ya rompimos de una vez. Te voy a decir de una vez, te lo voy a decir. ¿Sabes qué te iba a regalar? Un libro con todas las notas y con varias músicas de piano. Ahí tenéis, te irá a regalar una pulsera que me costó dos mil bolos. Y un collar con una flor de oro que te lo irá a dar nuevecitos.